Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de tu programa ADN JNJ, donde formamos líderes justos al servicio del país. Te saluda tu consultor responsable, el profesor Luis Lazarte. Bien, y hoy día vengo a tratar este tema que es tan importante como el de tratar a los demás como quisieras que te traten. Esta es una campaña de sensibilización para el trabajo libre de estereotipos, prejuicios o discriminación de personas. Bien, esta iniciativa se encuentra dentro del plan de salud mental del 2021 y voy a estar muy encantado de poder compartirlo con ustedes. Así es que presta atención, por favor, a estos datos que son muy importantes. Un 69% de peruanos ha sentido algún tipo de discriminación laboral en su vida. Bien, esta información ha sido publicada pues en gestión hace un par de años y reflejan pues la necesaria intervención de las organizaciones e instituciones, tanto públicos como privadas, para trabajar precisamente sobre cómo generar un entorno más equitativo, más justo. Y esta no podría ser la excepción, ya que estamos nosotros en la Junta Nacional de Justicia. Bien, pero antes de empezar, habría que revisar qué cosa es la discriminación laboral. Lo que dice la diapositiva es la discriminación supone un trato diferenciado a una persona en función de determinados atributos, como puede ser su raza, nacionalidad, orientación sexual, religión, estado civil, ideología o por pertenecer a un sindicato, estar embarazada, tener dependientes a cargo o padecer una enfermedad o discapacidad. Bien, entonces cuando nosotros hacemos un trato diferenciado, de alguna manera perjudicando a una persona que pudiera estar o ser diferente según estas variables, estamos generando un escenario de discriminación laboral que hay que prevenir. ¿Cuáles son los tipos de discriminación laboral que existen? Bueno, la literatura nos indica que son dos. Una que es la directa y la otra es la indirecta. La directa se da cuando se trata a una persona de manera diferente por tener un determinado atributo. Por ejemplo, despedir a una mujer por estar embarazada. La indirecta consiste en establecer un requisito para un puesto que una persona por un determinado atributo no puede cumplir. Por ejemplo, obligar a trabajar horas extras cuando el puesto de trabajo no lo requiere a una madre o padre de familia. Bien, ahora, ¿qué recomendaciones podemos brindar para generar un entorno más justo, más equitativo y libre de discriminación? En primer lugar, brindar normas claras. Y para esto es importante identificar y difundir con claridad cuáles son las reglas no violentas que rigen en el equipo de trabajo. Bien, ¿qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que hay que hacer dentro de la organización para mantener un entorno no discriminativo? Bien, en segundo lugar, señale qué debe de promoverse. Y esto es tan importante como señalar lo que no se debe de hacer. También tenemos que identificar qué es lo que se debe de hacer. De ese modo, todos podrán tener lucidez sobre qué conducta es reconocida como parte de nuestra cultura. Bien, la tercera recomendación sería que seamos equitativos. ¿De acuerdo? El esfuerzo y el desarrollo de cada integrante de la institución es importante. Garantice un trato justo y equitativo para todos. Y esto es tanto para bien como para mal. No podríamos decir que vamos a reconocer, vamos a premiar a una determinada persona en desmedro de otra que también ha tenido un desempeño semejante. De la misma forma, como no podríamos sancionar solamente a algunas personas, mientras que a otras no les decimos absolutamente nada. Eso es lo que tenemos que evitar. Bien, cuarta recomendación, amabilidad ante todo. Un líder de servicio, que es el modelo que vivimos en la Junta Nacional de Justicia, encuentra pasión por el servicio, sin mediar prejuicio alguno sobre a quién atiende. Nuestra razón de ser es atender, es servir, es ayudar, independientemente de la condición que pueda tener la persona que tenemos al frente. Nuestro rol no es juzgar, nuestro rol es ayudar. Bien, última recomendación, sea asertivo. Un trato discriminatorio no es parte de nuestra cultura institucional ni pretende serlo. En caso conozca de algún evento de este tipo, siéntase libre de comunicarse con la Unidad de Recursos Humanos de la manera más breve posible. Cualquier novedad, estaremos gustosos de poder ayudarles. Bien, estas son cinco recomendaciones que les quiero brindar para generar un entorno de trabajo mucho más justo, libre de discriminación y prejuicios. Espero que te haya resultado de mucha ayuda. Cualquier novedad, puedes escribirme a consultorjnj63.gov.p. Yo estaré más que encantado de poder ayudarte. De este modo, podremos seguir formando líderes justos al servicio del país. Muchas gracias y hasta pronto.